La imagen que causó conmoción el pasado marzo y una familia que perdió a dos de sus integrantes a causa del ciclón Yaku. Luego de este episodio de tragedia en San Martín de Porres, 23 familias damnificadas tendrán una nueva vivienda otorgada por el gobierno en Carabahillo. 128 mil, perdón, me corrige acá el vice, es el valor de la casa y en el caso de provincia son 85 mil soles. Entonces se está dando subsidiada la casa y con el compromiso de la familia de no volver a la zona. No regresar a estos espacios en riesgo es la condición para el otorgamiento de este bono denominado salvando vidas. Cuando llegue el desastre natural, ese metro cuadrado un poquito más grande que estos departamentos, ¿valió la pena quedarse por esos metros cuadrados más allí y arriesgar la vida de nuestros seres queridos? Creo que no. Estamos en la zona donde ocurrió la desgracia. 23 familias ya abandonaron su vivienda ante un inminente riesgo. Sin embargo hay algunas que esperan ser beneficiadas aún por el gobierno. Nosotros el otro mes todavía. Hay una parte que ya se van a ir, pero nosotros todavía no. Si recorremos a Martín de Porres, aún hay familias expuestas justamente a la tragedia, ante un fenómeno del niño. ¿Qué plan se tiene con esas familias? Es importante que el alcalde tome el liderazgo, tome el toro por las astas y decida declarar esa zona que todavía está en riesgo como zona de riesgo no mitigable. Las familias beneficiadas son conscientes del peligro que han pasado por muchos años. Triste también porque ya nos hemos acostumbrado a vivir acá más de 26 años, al menos yo 26 años. Sin embargo la vida es primera. Sí, pues. No solamente de ustedes, sino de su familia. Ajá, de todas las personas que viven a la ribera. En tanto los vecinos remarcan este pedido. Si ellos ya se van, entonces van a venir gente de mal vivir, gente de que se puede meter. Entonces lo que nosotros queremos es que tienen que derrumbarlo y hacer áreas verdes. Y más que todo es arreglar en la parte de atrás. En el marco del bono salvando vidas, se tiene previsto beneficiar a más de 340 familias a nivel nacional que viven en las riberas del río. Esto ante el fenómeno del niño. Buscamos respuesta del alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, pero se mostró indispuesto. Buscamos respuesta.